Podríamos decir que sus manos son una especie de descanso del guerrero. Después de días muy duros, de muchas horas encima de la moto, Miguel Ángel Domínguez se convierte en el mejor mecánico de mente y cuerpo. Trabajamos todo el cuerpo, pero principalmente ahora incidimos mucho en la mano, porque es el donde tuvo el golpe. Entonces, ahora estamos trabajando con Indiva, y de hecho lo que estamos haciendo es regenerar el golpe. Estamos trabajando, ahora ya empezamos a trabajar con un poco de temperatura, porque ahora ya no hay inflamación. Los primeros días había inflamación y trabajamos sin temperatura. Y esto nos ayuda a que el día a día vaya soportando a la mano todas las horas que va en moto y que sufra lo menos posible.